El número de personas contagiadas por coronavirus en Antioquia no cede, por ello fue prorrogada la alerta roja hospitalaria hasta el próximo miércoles. La ocupación de las camas UCI en el departamento ya supera el 82%. A pesar de las medidas que tomaron las autoridades, una de ellas el toque de queda para evitar la propagación del coronavirus, las cifras no ceden. Después del 24 de diciembre tuvimos el día más alto de pruebas de laboratorio en toda la pandemia, casi 2.900 pruebas, o sea, eso indica que aún con las medidas nos faltó un poco de cuidado al interior de nuestros hogares. Por ello en la tarde de este domingo se tomaron nuevas medidas. Prorrogar la alerta roja en el departamento de Antioquia hasta las cero horas del miércoles 13 de enero de 2021, con el objetivo de mitigar el impacto del COVID-19 en la red prestadora de servicios de salud. Muestra de que los antioqueños no toman conciencia está en Río Negro, donde la ocupación de camas UCI llegó al 100%. Al no existir capacidad del municipio de Río Negro, estos tendrán que ser remitidos a la ciudad de Medellín, donde hoy creo que la ocupación está un poco menor que la del Río Negro. La ocupación total del departamento está en un 82%. Si llegáramos a tener una sobreocupación o una ocupación al tope, tendríamos que enviar pacientes a otros departamentos. En la Secretaría de Salud de Antioquia se encuentran trabajando para habilitar nuevas unidades de cuidados intermedios, que son la SUCRI, y otros servicios en las instituciones de servicios de salud del departamento.